y bien llegó el momento de hablar cómo tener una crianza respetuosa en mi hogar y para ello la especialista que nos acompaña en este tema es la decana del colegio de psicólogos de lima y el guiao y pues ya tenemos el gusto el honor de tenerla una vez más con nosotros vamos a darle la bienvenida a la doctora amabel burga bienvenida doctora muchas gracias mi frida y si un gusto nuevamente saludarte de verlos y bueno aquí acompañándote esta tarde para poder conversar sobre los niños y las familias y hablando justamente de eso que tanto preocupa a las familias sobre la crianza que tanto tiene que ver el apego con esa crianza respetuosa y saludable mira vamos a verlo un contexto quizás un poquito mayor para que los papis nos nos vayan entendiendo cuando hablamos de apego es ese momento en que tus hijos o una persona es más no es necesariamente a veces padre y madre que es lo correcto pero sí podría ser también otra persona que llegue este niño que llegue este personaje y que le brinde mucho cariño mucha escucha y eso lo va a ser mucho más seguro desde que está en nuestros brazos desde que nacen fíjate no como es importante el amamantamiento es una de las primeras formas de que el niño logre tener esa seguridad entonces cuando hablamos de apego en estos pequeños hablamos de darle seguridad esto lo hace definitivamente desde que desde el momento de nacimiento la persona en este caso la mamá y bueno luego la cuidadora no entonces cómo es que el niño aprende a identificar o a sentirse seguro en un ambiente que sabe que va a estar protegido para que luego conforme va creciendo esta persona va a ir teniendo ciertas conductas entonces cuando recién nacen nuestros hijos como que los padres somos muy sobreprotectores entonces cuáles son esos errores que solemos cometer los padres bien mira yo justo hablaba con una mamita trabajaba y trabajaba hace un tiempo atrás en el vientre trabajar sobre el desarrollo mismo de las capacidades del niño desde el vientre materno fíjate entonces cuando vemos que este pequeño a ver yo le ponía un ejemplo no me dice es muy engreído quiere que venga cada momento cada momento llora y tenía pero ni 15 días de nacido entonces digo a ver vamos a dejar acá déjalo porque hay que ponerlo boquita abajo que se mueva no entonces ni bien gritaba ella corría a ver qué pasaba a moverlo a voltearlo ok me pasó con otra mamita digo no lo hagas ve por atrás que no te vea y como que le ayudas a que saque la manito no entonces este pequeñito aprendió solo al que podía hacerlo si había un poco más de movimiento lo logró se quejaba poquísimo pero el otro niño que aprendió a que si gritaba mamá estaba ahí entonces y no tenían ni 15 días mira cómo desde ahí este ejemplo nos da a saber qué importante es que no hagamos una sobre protección en los hijos fíjense que ahora esto incluso ya se castiga hasta con las leyes porque creamos seres humanos inútiles sinceramente entonces hay que ayudar a los chicos ellos se pueden desarrollar solos no se preocupen estén ustedes para el soporte que es diferente si mi niño quiere aprender a manejar la bicicleta fenomenal vamos yo te apoyo yo te doy seguridad si yo voy a estar detrás de ti pero poco a poco te voy a ir soltando y eso vas a ir viendo de que si hay en algún momento algo o te caíste estaría ahí para socorrerte de soberita y ya pasó ya no duele volvamos a lo mismo pero si corrí y lloré y grité y le dije que ya no más le pegó al piso es lo malo malo le digo o lo contrario a veces se ríe y se ríe porque se cayó y el niño confunde entonces dice cuando me duele tengo que reírme entonces lloro más o en realidad viene mamá y cierto ya me pasó seguimos aprendiendo mira la seguridad que le vamos dando a los chicos y eso realmente los hace a ellos también fíjate ser personajes con mayor capacidad de resiliencia ante cualquier adversidad en su vida en realidad es prepararlo para la vida no para enfrentar las diferentes situaciones y hablando de enfrentar las diferentes situaciones cómo podemos acompañar a nuestros hijos porque a veces decimos esta emoción la del miedo muchos padres en nuestro amor desmedido no y en esa falta de experiencia y de información como padres a veces no queremos que nuestros hijos vivan esta emoción pero qué tan importante es y cómo podemos acompañar a que aprendan a manejar el miedo y qué tanto es útil el miedo en la vida de las personas imagínate en algún momento algunos animalitos se les sacó la mitad de la cerebral que dice es la parte donde se guardan los miedos y las emociones más fuertes y bueno terminaron muriendo no porque podían subirse a cualquier sitio porque simplemente no hay miedo entonces el miedo es muy importante porque el miedo hace de que yo tome quizás un poco más de atención mi cuerpo incluso se encuentra preparado o para una huida o me paralizo no o ataco también o sea va a depender de qué situación esté pasando entonces me mantienen alerta no es malo pero si yo voy a estar diciéndole que este si sales este ahora te va a atropellar el carro que si juegas así se te va a caer no sé el techo que mil cosas no a ver tranquilos ahí yo tendría que hablar más frida con los papás que le están pasando los papás para que me tengan ese concepto con los pequeños no entonces hay que estar tranquilos con los chicos acuérdense que ellos vienen así vienen en blanco entonces tú eres el escultor de tu hijo no tú eres el que realmente le vas a dar todas las herramientas para su vida y si tú eres una persona segura vamos tú puedes si otra vez mira ya lo hiciste perfecto y lo apoyo lo abrazo si le digo que lo quiero que lo amo y no sabes cuánta seguridad realmente va a tener este niño y este niño va a crecer sano bueno no y de hecho incluso con una conexión con los demás extraordinaria una socialización maravillosa mira qué importante es esa seguridad así que los miedos si hay que vivirlos lo importante papás enséñenle a sus hijos cuáles son las emociones y les aseguro que ellos van a van a graduar sus emociones entonces ese aprendizaje es único y para toda la vida les aseguro que les va muy bien hasta en la escuela y con todos los amigos y hasta de grandes te cuento que en en época de pandemia yo andaba con haciendo unos live para lo que es estimulación temprana porque me escribían mamás y me decían qué hago con mi niño no sé cómo hacer porque virtual no funciona ya no me contesta la mis entonces decidimos con mi sobrina hacer unos live de estimulación y aprovechando que ella estaba como se relacionaba con su hermanito de pronto su papá le compró una un muñequito que expresaba emociones y ese día su papá la había traído tarde y ella vino con el muñequito se lo puso como sombrero y el muñequito estaba con su carita así triste entonces ella entra y me dice no me preguntas cómo me siento y cómo te sientes no ves y por qué eso no me dice porque me trajeron tarde entonces de qué manera la crianza respetuosa el gestionar las emociones ayuda el autoestima de los de las personas de los niños en este caso por supuesto porque mira cuando hablamos de esta crianza respetuosa precisamente en el nombre no respeto lo que tú estás haciendo y respeto lo que tú estás aprendiendo respeto incluso fíjate que hasta el mandado tiene un tiempo que da tienes entonces a esa edad que le toca hacer no yo no puedo decir a un niño de cuatro años mira este lava el baño o éste comienza que se hecho a barrer por ejemplo puede una escoba muy grande mucho pero sí le puedo decir que vaya arreglando cosas que arregle y que riegue las plantitas y le voy amoldando situaciones que tienen responsabilidades entonces aquí cuando hablamos de respeto justo es eso el cuidado si la valoración que le doy yo al otro ser humano a mi hijo sobre todo si el cuidado a que cuando pase algunas cosas tengo una respuesta mía siempre yo les digo los padres van a ser siempre ese motor importante con sus hijos y más allá de eso fíjate frida van a lograr que este niño sea independiente que pueda valerse por sí mismo y eso genera entonces que cuando se vea se respete se quiera se valore se considere sea feliz y realmente sean personajes con mucha paz interna y esa paz hará que se sienta confiado que reflexione que piense que hable con mucha lógica es un personaje fíjate que tiene felicidad que su sonrisa genera sonrisa en otros y que realmente crece excelentemente no como es que incluso un ser humano pueda solamente con su presencia incluso darte tranquilidad y eso es porque tuvo una niñez maravillosa que pasa con esa mami que de todo desconfía de todo tiene temor y el niño es un manifiesto de ello no entonces de qué manera nosotros podemos darle esas pautas a las mamás para que ellas puedan tanto al madre a la madre como al padre puedan ser la mejor versión de padres con crianza respetuosa frida tomemos en consideración algo fíjate nosotros los grandes si por favor es comenzar auto corregirnos vernos en un espejo y decir ok yo sí tengo temores tengo que reconocer mis cosas también tengo temores me pasaron cosas en mi vida y obviamente temo que el fruto de mi vida que tanto amo le pase algo ok yo entiendo sus temores pero también hay que poner una pausa y comenzar a modificar a cambiar porque en todo caso también voy a ser un ser humano totalmente lleno de inseguridades no con muchas preocupaciones con una ansiedad fíjate como ya ya comenzamos a cambiar entonces y eso hace de que tengamos una persona que al final pueda renunciar a cosas con facilidad mira todas las consecuencias y renunció si a la carrera que estoy estudiando no me siento seguro con nada en las relaciones mismas incluso que voy haciendo de pareja no como todo esto definitivamente ha ido revolucionando entonces yo tengo que ir buscando como todo 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 mi ser ha ido cambiando entonces yo sí les digo papás necesitamos también ser conscientes nosotros de lo que somos que tenemos que traemos que nos hemos construido como nos hemos desarrollado que historia tenemos en nuestra vida eso es verdad eso es verdad y eso sabemos que lo vamos a transmitir a nuestros hijos entonces yo sano yo sano sí así que recuerden así nada cambia si yo cambio todo cambia y les aseguro que cambiarán con sus hijos también serán chicos que realmente tengan esa gran valía no importante excelente doctora amabel quiero agradecerle infinitamente por estar aquí con nosotros siempre orientándonos y compartan sus redes donde podemos encontrarlo ubicarla para que nos pueda orientar y los padres podamos tener una gran labor como padres y madres muchísimas gracias igual las redes vamos con el facebook no hay estoy como mabel burga tequén me encuentran y las preguntas que ustedes quieran de hecho el trabajo con los niños es maravilloso es donde empieza toda la vida realmente y hacer seres humanos extraordinarios así que los felicito a ustedes y por favor calidad de tiempo papás calidad de tiempo si tenemos media hora la media hora es que sea maravillosa con sus hijos y que deseen y que lo recuerden eternamente como era papá y como era mamá cuando les daba esa media hora en calidad de tiempo de verdad muchas gracias gracias una vez más mabel queridos amigos vamos nosotros ahora con la doctora esther álvarez bolaños que nos trae su cápsula la crianza respetuosa es su modelo de crianza y apego positivo propuesto por el psicólogo john bolby basado en los principios del amor el respeto y la igualdad muchas veces los padres queremos que nuestros niños actúen como adultos maduros y perdemos de vista que están en una etapa de desarrollo que la infancia es fugaz y muchas veces por corregirlos todo el tiempo nos perdemos también de disfrutarlos eso no quiere decir que no debamos poner límites sí que hay que ponerlos pero no violentando ni golpeando ni maltratando con malas palabras desafortunadamente la violencia muchas veces se aprende desde el hogar sino más bien hablando con ellos haciendo acuerdos escuchándolos dedicándoles tiempo de calidad brindándoles seguridad y fortaleciendo su autoestima a partir de reconocer sus logros y sus aciertos por mínimos que sean y lo más importante procurando nosotros mismos como padres ser un buen modelo a seguir háblales a tus hijos siempre con buenas palabras cumple lo que les prometes enséñales a decir la verdad y reconocer sus errores siendo primeramente tú honesto tus hijos replicarán el patrón aprendido cuando crezcan y formen su familia de una crianza respetuosa y positiva dependerá su convivencia con los demás al crecer y que se conviertan en adultos felices creer que se puede es hacer que suceda hasta la próxima